¿Dónde está el horno? Acá al costado. Pero él tiene que inventarse que está a una cuadra y medio. ¿Cómo están? Bienvenidos a Mi Llano Ya. Y tengo... Me dijeron que me iban a sorprender, ¿no? Sí. Que iban a invitar en un muy especial. Ahí está el nombre. A ver. Ok, ¿no es otra vez? ¡Alegría! No, no, un ratito, un ratito. Sí. Sí. Escúchame, no había alguien más. Tengo más amigos, por si acaso. Sí. Pero por eso, tiene que repetir. ¿Están grabando? ¿Están grabando? Sí. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación personal. Oye, escúchame, yo le dije a ellos, te propuse, le dije, no puede faltar Ignacio en esta edición de El Llano Ya. ¿Cómo va el corazón? Bien, bien. Bien. O sea, eso significa que estás tranquilo o estás solo. No, estoy bien. O sea, no estás solo. Yo nunca estoy solo. Salud, ¿eh? Salud. Escúchame. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? 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 ¿Está con salud? Está con salud. Bueno. ¿Qué has traído para hacer? Ya que no quieres hablar del tema. No, no, mejor. ¿Por qué? La amistad, la alegría. Queremos ver tu receta. ¿Y a qué nos has traído? Vamos a eso. Una torta de chocolate. En forma de corazón. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Huevos, aceite, leche, polvoñar, cacao, azúcar, mucho amor. Harina. Y mucho amor. Y amor. Mete los huevos. Mete los huevos, tía. Ya. Ahora... Vamos a batir un poco. A punto de... A ver si aprendió de tanto tiempo. Ahí. Punto letra, tía. No, ¿qué punto? Acá no va a tener ningún punto porque tiene yemas, pues. ¿O también se hace punto de nieve? No, no, sí. ¿Con claras y yemas? No, con claras y yemas. ¿Tolo con claras? Sí. Ya, pues, por eso que estoy preguntando. Por eso que no entiende. Ahora, sí, escúchame. Es que no entiende. Así con todos los invitados. Está pensando en otra cosa. Me altera. Ya, ahora... Dejamos batir un poquito y vamos a agregar el azúcar. Tres partes iguales. Ya está. Ahora subimos un poquito la velocidad. Ya. Ay, esto es un punto letra. ¿Por qué? Se supone que viste. Porque forma una letra. Lo que vamos a hacer es poner el aceite en forma de hilo. Ahora lo que tenemos que hacer es bajar la temperatura. Bajar la temperatura. Bajar la velocidad. Y le vamos a poner los secos. Estos secos, obviamente, fueron tamizados dos veces por la gente de producción. ¿Qué cosa es tamizar? Tamizar. Pasar por el tamiz. Colar. Colar. Le vamos a poner la leche. Y esta receta es creada por ti. Aprendida por ti. Aprendida por ti. Aprendida por mí. Lo que le pusimos es un papel manteca. Abajo le pusimos mantequilla, un poco de harina, papel manteca. Y si quieren agregarle acá también papel manteca de vuelta y harina, mejor. También. Arriba de esto también. Y ahí se desmolda mucho más fácil. Horno. Obviamente, el horno lo teníamos precalentado a 180 grados hace rato. Por eso me estoy muriendo de calor. Y va a ir unos 45 minutos a lo largo. Lo que ven en Instagram, me lo hace. Él lo hace, en serio. Escuchame. Si va, 180 grados. ¿Cuánto tiempo? 40, 45 minutos. ¿Cómo te das cuenta? Muy fácil. Como todos los queques, pinchamos, sacamos y ya está. ¿Vamos a llevarlo al horno? Vamos al horno. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Aparte de decorarlo, nos tienes una sorpresita, ¿no? Ya, vamos a cortarlo. Sí. Vamos a cortar esto. Esto siempre, casi siempre los queques quedan arriba y quedan un poquito más secos. Así que lo vamos a cortar. ¿Cómo calculas exactamente dónde cortaría la experiencia, no? Sí, pero mirá, se lo voy a decir cómo calculo. En realidad es girarlo y primero marcar los bordes. Ya. ¿Ya? Primero marcando los bordes. Yo pensé que lo vas a cortar a la mitad, pero no. Es como que arriba, la tapita. No, no, no. Primero la tapa. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a rellenarlo. Manchamos un poco todo, pero así es la pastelería. Escuchame, vamos a rellenarlo. Eso es follo. No, es follo. Ahí le pueden poner lo que quieran. Si pueden, le pueden poner un almidón acá. Ya. Si no tienen almidón en su casa. Manjar blanco también. Sí, también. Manjar blanco. Te quiero, fíjate. Ya, le ponemos la pastelería de arriba. Perfecto. Y un truco para que queden bien las tortas, ¿Ya? Es que hay que darlo bueno. ¿Y por qué, ah? Porque tengo que ver más lisito. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a cortarlo como si fuera un corazón partido. ¿Ah? Como en la canción. Con corazón partido. Ahora sí, tenemos frosting acá. Frosting. ¿Qué es el frosting? Mantequilla, azúcar empalpables, partes iguales. ¿Ya? Un poquito de color. Sí, le pueden poner un poquito de color y si quieren alguna esencia, le ponen una esencia de almendras o lo que quieran. Y nada, vamos a cortarlo bueno. Dale. ¿Te parece? Sí, me encanta. Si no tienen frosting o se les complica, lo podemos hacer con un santillito. No, claro. Claro, yo lo hago más lentito porque creo que tiene... Pero está perfecto. ¡Qué bonito! Y le vamos a agregar unas grajeas. Lo voy a hacer así porque necesito verlo de frente. ¡Bien! Nos quedó. ¡Qué bonito! Me encantó. Un fuerte aplauso para Ignacio. Que mienta en otras cosas pero no en sus tortas. Él las hace, él las hace, él las hace, él las hace. Bueno, escúchame, amigo, de verdad. Fuera de las bromas y todo, espero que todo te vaya muy bien este año como debe de ser. Y que nos veamos pronto. No vamos a ver porque te voy a molestar en tu casa como siempre. Me vas a molestar como siempre. Y visítenlo en su Instagram, Ignacio Baladán. Síganlo, por favor. Gracias, mi canal y YouTube también. Ah, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Un beso grande. ¡Un aplauso para Ignacio! 3, 2, 1, acción. ¡Felicidades del amor! Pero, 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 escuchame. ¿Me podés cambiar esto o vos vas el director? ¡Ah! ¡Oh! ¿No te digo que acá no es automático? Bueno, todos. Por favor, claro. Suerte que estuve atento. No, eso es lo que estoy diciendo. Esto es lo rico. Ay, mis cosas... Gracias.